Need for Speed Unbound ha agregado una lista de reproducción gracias a que Nismo está cumpliendo 40 años amigos Así que hoy, bienvenidos a Need for Speed Unbound, porque Unbound, Unbound Porque vamos a estar haciendo esta playlist y aparte vamos a estar tuneando uno de mis coches favoritos de la marca Que si, efectivamente, no está como tal el Nismo aún en este juego y ni siquiera está en otro videojuego que yo sepa El Nismo, o sea, el 400 Z Nismo, o bueno, el Z Nismo, como le quieras decir a ese cochecito nuevo Que ha sacado Nizani, bueno, 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 bueno bro Así que también vamos a darle oportunidad para tunear ese cochecito que en verdad, desde que salió Need for Speed Unbound Nunca había tenido el tiempo, más que nada y la intención, o sea, lo reconozco porque si, efectivamente Hemos estado metidos a todo el tiempo con The Crew Motor Fest, que con el Test Drive Bueno, a ver, Test Drive tampoco he sacado muchas cosas, pero voy a grabar justamente después de este video un capítulo de 3 Uy, amigo mío De Test Drive Así que bueno, realmente, pues, nunca está por demás volver a Need for Speed Unbound Una de mis sagas favoritas, la verdad, porque siendo sincero y honesto, Need for Speed ha marcado mi infancia, amigos míos O sea, Need for Speed es uno de los juegos que más disfruté de toda la niñez de mi vida O sea, la verdad, bueno, a ver, tampoco es como que siempre había sido niño, ¿verdad? O sea, toda mi vida disfruto de los juegos de Need for Speed, pero lamentablemente desde el hit, pues ya hemos tenido una decaída muy, muy bestial Y bueno, a ver, yo sé que no solamente con el hit, sino que también con el 2015, ya mucha gente no le terminó de convencer Con el Payback, que ese juego no debió de llevar el nombre de Need for Speed, pero bueno, entre otras cositas Y pues nuevamente con este Need for Speed Unbound, que no terminó de convencerle a mucha gente Pero la verdad, a mí me gustó demasiado, o sea, el apartado de los, ahora sí que las animaciones así estilo cómic La verdad que le da un rollo muy, muy, muy bestial, a mí me gusta, siendo sincero y honesto Sí, yo sé que a mucha gente le voy a causar un poco de controversia en sus pensamientos Y van a decir, ah, ¿cómo te puede gustar eso, men? ¿A poco sí? Ah, bueno, es que te gusta el de Krio Motorfest, ¿verdad? Pues realmente cada quien con sus gustos, pero la verdad siento yo que, o sea, si nos vamos a cosas animadas Incluso ahí entraría de Krio Motorfest y de Krio 2, con esos apartados de los estéticos que le puedes poner al coche Y lo bueno de esto es que ya es opcional, o sea, tú lo puedes activar, lo puedes activar como tú quieras Así que eso es bajo criterio propio No estamos aquí para hablar de los juegos, sino que estamos aquí para probar este GTR Nismo Al igual que el tuneo del Z, porque no tenemos el Nismo del 400Z todavía Y nada mal, ¿eh? Nada mal nos ha ido en esa primera carrerita Vamos a ver esta segunda carrera, a ver qué tal nos va, a ver si no nos chocan o algo así El Nismo es así, no, salí mal, amigo mío Ahora es un sprint, amigo mío Espero ganar, ¿eh? Uy, uy, ese tomó un atajo, yo lo persigo, amigo mío, sin duda alguna Si te soy sincero y honesto, no le he dedicado el tiempo necesario como para engancharme a esta entrega, la verdad Pero siendo sincero y honesto, o sea, desde mi opinión un poco más a ciegas, por así decirlo Porque sí, no puedes opinar de un juego que no has probado al 100% ¡Oh, cuidado, bro! ¿Pero qué te pasa? Úsame de tapadera, ¿eh? Úsame de colchoncito, crack Gracias Bueno, 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 bueno ¡No! Pero si no me choqué tanto, men Hermano, de verdad, o sea, me chocaron y ya se me olvidó todo lo que les estaba comentando Pero bueno, sí, la verdad, habrá que dedicarle más tiempo para ver qué tal le está este jueguecito Pero bueno, de momento, ahorita, o sea, el multijugador, lo poquito que he jugado, que no son ha sido muchas Que, hermano, deja de chocarme, por favor, crack Eh, me gustó, me convenció Si te soy sincero y honesto, yo lo pondría en una posición muy arriba O sea, no la hago ahorita porque realmente todos los Need for Speed que hemos tenido, pues Enumerarlos ahorita así inconscientemente, pues tendría que pensarlo, ¿no? Analizarlo un poco y decidir Así que bueno, si quieren que haga un top de los mejores Need for Speed para mi gusto y opinión Pues adelante, con mucho gusto Que, por cierto, eso me recuerda que si no estás suscrito al canal Te invito a que ahorita mismo activas la campanita de notificaciones Bueno, principalmente te suscribas Y deja un grandísimo like Si apoyas este video, seguiremos trayendo más contenido variadito en el canal Que mucha gente lo está pidiendo Espero ganar esta carrera, por favor, de verdad O sea, me hace falta ganar una Y aquí, cuidado ¡Vamos! Hemos salido bien Let's go Vamos, vamos, vamos Tiramos todo el nitro aquí La verdad no sé cómo es la competición aquí Realmente no tengo ni la menor idea Yo solamente me gasto el nitro como un desgraciado Ojo, ojo Tomé un atajo, bro Soy un profesional ¡No! Hermano Uf, yo otra vez voy quinto, hermano No, todo por culpa de ese vato, eh También otro punto negativo para Need for Speed on Bone, eh O sea, debieron de haber implementado la colisión Este, cuando te chocas Porque eso es injusto O sea, imagínate Tú vas bien y de repente un vato se choca Y ya te arruinó la carrera A ver Oye, cuidado señora Que la atropello Pero a pesar de eso Hemos terminado en una posición bastante buena, diría yo Lamentable, bro Lamentable, eh Este Need for Speed es el que más me ha costado trabajo hallarle Porque tiene mecánicas con el nitro Es algo así para que tengas una idea estilo Asphalt Unite Que bueno, antes era Asphalt 9 Ahora es Asphalt Unite Ya que las mecánicas del nitro O sea, tienes que saber en qué momento tirarla y todo ese rol Y ahora sí, vamos a lo que más nos importa El tuneo del Nissan Z Este cochecito que efectivamente es uno de mis coches favoritos de Nissan Así que vamos a comprarlo de una vez por todas Ya lo tengo por aquí Ah, vale, que tengo que completar desafíos para poder comprarlo Pues bueno, mira, vamos a comprarlo personalizado Lo destuneamos y lo volvemos a tunear nosotros Bueno, actualmente el coche está tuneadito así Pero vamos a ver qué opciones de carrocería tenemos aparte de la que ya está disponible En este caso, pues la que tiene está bien Porque la de carbón no me gusta la de Chidori Tampoco la de Nextage Vale, vamos a retunearlo nuevamente Ver opciones, ya saben, en cuanto a tuning Uy, estos guardabarros están chulos, bro Me gustaron más estos guardabarros que estos Bueno, es que si este es un poco más White Body Sí, 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 se lo va a poner este de Nextage De la parte trasera también le ponemos los Nextage Uy, qué bonitos guardabarros traseros tiene también, eh Aleroncito A ver qué les parece si vamos rápidamente por el parachoques Está un poco ya revuelto el tuneo, ¿no? Porque es que no sé ni qué chavo, amigo mío, no sé A ver, este me gusta, pero no me termina de convencer del todo Aunque yo siento que va a ser el elegido Es el que más le combina, oh Se le ve bien, eh Tiene, uy, incluso le da un parecido al Datsun 240, ¿no? Pero, si te soy honesto y sincero El que más me estaba llamando la atención Es este que tiene fibra de carbono abajo Obviamente le vas a quitar estos canards Porque se le ven medios rarotes Uy, le ponemos aquí personalizar el color No me había dado cuenta de esto cuando tunía el Dark Horse No sabía que podíamos ya hacer esto O desde otros Nisfree Speed lo podíamos hacer Ni idea, amigo mío El capó al que tiene está perfecto En cuanto al splitter A ver el splitter Oh, se le ve bien, eh No sé por qué me gustó, amigo mío No sé por qué me gustó Espejos Me gusta el que tiene, obviamente El de Speed Hunters Faldones laterales Solamente tenemos tres opciones Con la última Sí, yo me hubiera encantado ponerle algo acorde Con el splitter que tenemos Pero es que no hay nada A menos que le pongamos estos Yo creo que sí Sí, sí, sí Va a ser la opción Va a ser Para choques traseros Solamente tenemos estos Que bueno, a ver Como ya está el coche tuneado No sé si sean las opciones Que nos dejan en el coche Ahora sí que de fábrica Eso sí, no tengo ni la menor idea A ver, los escapes Uf, estos de aquí, bro Estos de aquí me gustaron Uf, estos moraditos, bro Estos moraditos y en color Sí, sí, sí Le voy a poner estos mejor Ya iba a revelar el color antes de tiempo Me cayó un poco Porque quiero que ustedes lo vean Elegir un difusor Oye, de verdad Que el tuneo de Need for Speed Es incomparable, amigo mío O sea, sin duda alguna Se lleva el puesto Por delante de todos los videojuegos Que incluyen tuneo en sus apartados Este está bonito, eh O este Este mejor Es que no puedes elegir solamente uno, bro No puedes No puedes en absoluto Luzes traseras El color primario Se los ponemos un poco más ahumaditos ¿Qué les parece? Ay, merengues Me gusta ahí Y el alerón Yo creo que el que tiene Se le ve muy, pero muy bestial Uy, mira el del Fair Lady Amigo mío Brutal el del Fair Lady Me gusta Pero como que No me termina de convencer Sin duda alguna Me gustó el que tiene O este Este mejor Y qué más se le puede poner a los coches Aquí en Need for Speed and Bone Los rines Sí, cierto Los rines Se me olvidaba Un apartado muy importante Vamos a poner unos BBS ¿Qué les parece? El color primario Va a ser de color Yo creo que sí Como de este Verá, color Sí, sí, sí Confirmar Así Me convence Pero no me llama tanto la atención Así, así, así Así sí me gusta, eh Aunque no Metálico Haber metalizado Mejor metalizado No, algo así No, pero mejor Aunque fíjate que ya no me están gustando El diseño de los rines Mejor la pone estos, bro Sí, sí, sí Mejores Así mejor el rino ¿Qué les parece, chicos? Ahí está Y ahora vamos rápidamente con el diseño Bueno, a ver Con el color realmente Porque no le vamos a poner nada Algo así extravagante No le vamos a poner realmente un este Un vinilo O sea, un diseño Le vamos a poner un color nada más En este caso Yo creo que un moradito Uff, mira este moradito Cómo le queda, bro Le pega muy, pero muy bien Pero ya los rines Ya no me gustaron, eh Los rines ya no me gustaron, chicos Sí, 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 sí Ah, sí, sí Pero espérate La pinza de freno, bro La pinza de freno de color negro No, bueno, sí, negra, ¿no? ¿Negra? Uy, pero no hay Brembo de color negro Uff Ah, no, sí Le puedes cambiar el color también Uy, qué detalles tan guapos tienen In 4 Speed on Bone, eh Y ahora vamos a jugar Una carrerita Para ya despedir este video Con esta belleza De Nissan Z Obviamente Efectivamente No va con el video Porque yo sé que estás diciendo Hermano Pero ese no es el mismo Efectivamente El mismo no lo tenemos En ningún videojuego Hasta donde yo sé Pero Obviamente Pues la idea Era tunear un Nissan Al final de cuentas Así que por favor Reservense sus comentarios De hates Que ya sé que van a venir varios A decir Ese no es el mismo Si bien amigos Vamos a ver que tal nos va En una carrerita Obviamente aquí ya Vamos un poco más Profesionales Hermano Deja de chocarme Desgraciado Me defendí Me defendí Y lo siento mucho gente Lo siento mucho Ojalá algún día Metiesen En algún videojuego En el que sea Me da igual The Crew Motor Fest Forza Need for Speed on Bone ¿Qué otro juego? ¿Qué otro juego actualmente? A Test Drive por ejemplo Que le vendría bien A Test Drive Sacar coches novedosos Porque Ahorita mismo el juego No está en un muy buen momento Entonces Si les ocurre sacar coches novedosos Boom amigos míos Éxito mundial Que por cierto chicos Ay chicos Se me salió un gallo Test Drive Se viene Un nuevo videito Así que al pendiente del canal Suscríbete Activa la camadita Y de momento Ahorita vamos a estar Yendo pelea Con nuestro Nissan Z Vean 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 Uy ya vamos en cuartos Perfecto bro Me gusta Me agrada la idea Ir en cuarto Todavía me falta Hallarle un poco A la conducción Y al apartado De personalización Porque realmente No le entiendo Uy Y ese vato todo Ojo 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 va remontando El amigo Remontado Bueno remonta bro Última vueltecita Y ya me bajaron A la sexta posición Efin El Chad Es que les digo Me hace falta Hallarle un poco A todo Espero no tardarme Tanto en aprenderle Porque realmente Es un juego Que me gusta demasiado Y pues bueno amigos Sin más que añadir Nos vemos en el próximo video Espero les haya gustado Si fue así Recuerda Suscríbete al canal Activa la campanita De notificaciones Y a ver si le arrebato El puesto a este bro Le arrebato el puesto Le arrebato el puesto Vamos No Que fail Quería terminar el video Ganándole a ese compadre Pero bueno Hombre Mi Nissan Z Creo que no está preparado Para competir en online En fin amigos Que estén muy bien Cuídense Un abrazo Un saludo a todos Nos vemos en una próxima ocasión Adiós